El mundo visto desde el escritorio de Barack Obama en el Salón Oval seguramente tiene otros colores. Por eso desde Norteamérica, Sebastián Piñera se perdió la polémica local provocada por el caso Falsos Exonerados. Pero no se preocupe, presidente, porque nosotros se lo contamos en el relato de la semana. Partamos por lo primero. Con una fuerte trifulca y una acalorada guerra de declaraciones empezó la semana en el Congreso. Este programa fue hecho para defraudar. Fue diseñado para dar beneficios a gente que no los merecía. ¿Saben lo que es estar años con miedo? Ustedes no saben lo que es eso. No poder dormir en las noches. ¡Cállate, fascista! Estoy acostumbrado a que la diputada Sámez trate de fascista, de dueño de fondo. No me da ni mi vida. Mentirosa, mentirosa. No, no soy mentirosa. He dicho la verdad todos los años. Mentirosa. Y siempre han gritado para tratar de callar la verdad. Han gritado para tratar de callar la verdad. Pero no tengo miedo. No tengo miedo. Después de cinco años no tengo miedo. Y todo esto antes de que la recién nombrada ministra en visita pudiera ponerse al tanto del problema. Todavía no sé los alcances de esto ni en términos en los cuales esta se ha dado. Mientras tanto el presidente seguía con su gira presidencial, una muy buena noticia llegó a sus oídos. Su aprobación subió a un 40%, la más alta en los últimos dos años. Menos suerte tuvo la ministra Schmidt, que con solo un mes en la cartera de educación, vio bajar su impresionante popularidad 36 puntos en caída libre. Pero todo es explicable. El solo hecho de haber tomado esta cartera, produzca una baja en la evaluación, en la encuesta, refleja la profunda insatisfacción que existe con la educación en Chile. Luego de su hollywoodense paso por la Casa Blanca, el presidente Piñera hizo escala en la soleada Centroamérica. El Salvador y Panamá despidieron su gira antes de volver al país, donde lo esperaban con una sorpresita que tuvo la prensa en suspenso todo el día. No hagan suposiciones que se equivocan. ¿El ministro está confirmado la renuncia esta tarde? No, 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 no. Se ha aceptado la renuncia del ministro Lavín y del ministro Guscoque. Ambos se incorporarán a los comandos respectivos de las campañas presidenciales de los candidatos Andrés Salamán y del candidato Pablo López. Pero esperen que eso no es todo. El titular de Hacienda marcó agenda esta semana al culpar a las propuestas de la concertación por la baja en el crecimiento económico. Si ustedes me preguntan qué está detrás de la caída de la inversión, en forma importante los anuncios que están haciendo los candidatos de la concertación y del Partido Comunista. Ese es un fenómeno que está viniendo de antes de que yo llegara a Chile, de hecho, también. Y que haya abierto mi boquita y no he hablado nada. Y cómo no, tal declaración desató pasiones en todos los sectores y hasta el Papa salió a colación. Invitamos al ministro Larraín que escuche las palabras del nuevo Papa Francisco, que ha hablado de combatir una dictadura económica sin rostro humano. Que se preocupe de hacer bien su pega hasta marzo, porque a partir de marzo vamos a hacer otro lo que vamos a hacer. Y como explicó, quien alguna vez estuvo en los zapatos del actual ministro Larraín. La desaceleración de la economía chilena no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que el precio del cobre está cayendo. Pero no todos están de acuerdo. Los candidatos aliancistas no tardaron en defender a su sector pese a cualquier inclemencia climática. El efecto de esa incertidumbre y de esas inseguridades es que finalmente va a haber menos inversión. Cuando la gente ve que alguien convoca o pretende convocar a una asamblea constituyente, bueno, inmediatamente se viene a la memoria experiencias similares que han terminado en el más rotundo de los fracasos. Aún así, como todo en la vida, siempre hay más de un punto de vista. La verdad es que es bastante ridículo. Es una mentira del porteumbúrguer. La verdad es que es bastante ridículo.